Cada día sale algo diferente, más nuevo, con más memoria, más rápido, que ahorra más energía, o simplemente vos despertás con más ganas de tener lo último en tecnología. Ahora en Praga Home podés tener esa novedad que te quita el sueño. Renová tus aires acondicionados en Praga Home, entregá tu split usado como parte de pago y renovate con los nuevos aires acondicionados Inverter de LG. Para más información ingresá en renovateinverter.pragahome.com.ar Praga Home, el North Center, Panamericana Bajada de Benedetti, Paraná, Vicente López.